Muy buenas noches, Juliana. Como siempre, un gusto saludarte y también a toda la gente que nos ve. Este es el recorrido de los portales ecológicos de este miércoles. Iniciamos con la pregunta, ¿sabes cuál es la diferencia entre ecología y medio ambiente? La página ecologiaberde.com nos menciona que pueden parecer sinónimos. Sin ir más lejos, el cuidado ambiental y ecológico aluden a una misma idea de protección de la naturaleza. Sin embargo, hay diferencias significativas que debemos conocer. Por un lado, la ecología es una ciencia que estudia las diferentes relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre estos con su medio ambiente, mientras que por otro orienta ese estudio a su protección. Y medio ambiente es todo aquello que nos rodea y si queremos darle un sentido amplio, igualmente podemos utilizar la palabra medioambiental, aunque trascendería lo natural hasta abarcar nuestro entorno de forma general, incluyendo la cultura o valores sociales. Continuamos con el portal Ipsnoticias.net que publicó que el costo ambiental del plástico que utilizan las empresas productoras de bienes de consumo asciende a más de 75 mil millones de dólares anuales, según una valoración divulgada por la ONU. El cálculo se basa en el costo de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la producción de materiales plásticos y el eventual impacto de la basura resultante sobre la vida silvestre y los ecosistemas, especialmente en los océanos, dado que solo el 10% de los productos plásticos se reciclan. El estudio exhorta a que las empresas adopten una política de divulgación en torno al uso de plásticos para aislarse de esas crisis. En otra información, la página EcologíaHoy.com habla de que según la Agencia Meteorológica de Japón, la primavera de este año ha sido la más calurosa de la que se tienen registros. Según los datos registrados, la primavera de este año fue en promedio de unos 28 grados más calurosa que la de las últimas décadas y unos 69 grados más calurosa que el promedio registrado durante el siglo pasado, lo cual es clara evidencia de que el calentamiento global está empeorando. Es muy importante reducir el consumo de combustibles fósiles, la tala de árboles para plantación y posterior alimentación del ganado y, por supuesto, el uso de energías contaminantes. Finalmente, el portal lógicaecológica.es nos presenta que en China han nacido los pandocs, que como su propio nombre indica son perros panda. Han elegido la raza de perro chau chau y los han caracterizado como si se tratara de osos panda, en blanco y negro. El creador explica que el proceso de creación dura aproximadamente unas dos horas y es muy fácil porque simplemente es escoger al perro y darle un tono de color. Hay gente que cuando su animalito empieza a parecerse más a un perro que a un oso panda, vuelve a llevarlo a la tienda para que repasen la pintura. ¿Qué tal con los chinos? Recordemos que los animales son seres vivos y debemos respetarlos, no son un juguete. Y bueno, hasta aquí la información más relevante de la web. Que descansen y nos vemos mañana, Yuli.